Para pensar la realidad desde otro lugar, para entenderla desde un espacio compartido, para encontrar un camino juntos, empieza Tercer Tiempo. Hasta las 11, con Sara Di Tomaso, por Ecomedios. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play, con lo mejor de la televisión y el contenido online. Porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí los packs que más te gusten y activalos y desactivalos cuando vos quieras. Solo necesitas conectarte a internet. Los que somos Movistar, tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play y activa tus packs. Movistar. Promoción válida del 4 del 1 del 2020 al 31 del 3 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Movistar.com.ar barra.com.ar 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 barra.com Teatro Es una lluvia muy especial Porque una lluvia muy bonita A mí me agrada la lluvia Me gusta No sé Me parece que uno Se pone así como Como Apachuchada Apachuchengui Así como que te apachuchen Nostálgica No, nostálgica No me pongo nunca Apachuchada Apachuchada Es como que te apachuchen Que te agarren Que te... ¿No? Bueno 1006 señores Estoy hablando por supuesto Porque Claro Nosotros también nos ven Pero estoy hablando Obviamente con Belén Bucciarelli Belén Bucciarelli Ahí te saludo Belén Bucciarelli Belén Bucciarelli Javier Martínez En la operación técnica Y por supuesto En las redes Mauro Tráquea Ustedes nos pueden ver Por Facebook Por YouTube Nos pueden mandar Un mensajito Al 4325 1220 Y por qué no Al 3037 68 28 Y así De esta manera Y con esta temperatura Que no va a superar Los 20 grados Y que nos vamos a tener Que bancar la lluvia Hasta inclusive El fin de semana Empezamos acá Por supuesto La que te saluda Sara Di Tomaso Hasta las 11 Sí señor Eso mío Hasta las 11 de la mañana Aquí por supuesto En Ecomedios En AM1220 Te veo Gracias a todos Y a todas Por estar aquí Sí A vos A vos Alberto Gracias por atenderme Ha sido un placer 10.07 de la mañana Y así empezamos Por favor ¡Suscríbete al canal! No No Dice el 8 de la mañana Y sé que la producción Armó muchos audios Vamos a compartir Lo que está sucediendo En la agenda Me parece que la agenda Del día de hoy que está atravesada, obviamente, por todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Hoy vamos a hablar con el profe Juan Bataleme, comenzamos a armar el equipo, vieron que ya empezó Adrián Amado, bueno, ya empieza el genio del profe en todo lo que tiene que ver con política internacional, y con él vamos a hablar, ¿qué hay? O sea, ¿qué pone en evidencia el coronavirus? ¿Pone en evidencia, por ejemplo, que Europa está absolutamente envejecido? Veremos, ¿qué pone en evidencia la crisis que hay en el sistema de salud de Estados Unidos? ¿Lo endeble que es el sistema de salud de Estados Unidos? Vamos a hablar de todo eso y un poquito más. Pero bueno, mientras tanto, el presidente Alberto Fernández anunció ayer, en el día de ayer martes, que desde la localidad de Quilmes fue esto, vivir mejor. ¿Qué significa esto? Bueno, una iniciativa donde los jubilados, donde el 70% de los jubilados, el 70% de los jubilados de las mujeres jubiladas, no tenían ante aportes jubilatorios. Esto habla también de la feminización de la pobreza. Tenemos un audio en donde el presidente planteaba el tema de 170 medicamentos gratuitos. Salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Me dijeron que eso era imposible hacer. Hacían cálculos de cuánto costaba y decía que era imposible hacerse. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde. Hacía falta que no se robe. Y hacía falta que, por sobre todas las cosas, pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Que han quedado durante todos estos años postergados. Ahora se rajan las vestiduras por defenderlos. Pero durante cuatro años lo único que hicieron fue postergarlos. Recién comentábamos con la intendenta. ¿Cómo pensar que un jubilado no tenga derecho después de haber trabajado toda su vida a tener un auto? Y por tener un auto le privan del derecho de tener medicamentos gratis. Porque esto que estamos haciendo hoy no es otorgar un derecho que nunca existió. Existió este derecho, existió con Néstor y existió con Cristina. Y ellos lo sacaron. Y lo sacaron diciendo que quien tiene un auto es un privilegiado, después de haber trabajado toda su vida. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas en orden. Simplemente. 10, 11 de la mañana. Y recuerdan, ¿no? Recuerdan lo que significaba estar mirando cuánto de culpa te podía llegar a dar tener un auto cuando clavaste los 65 pirulitos. Y quizás laburaste 40 y entonces 45. Y entonces te hacen sentir que sos privilegiado por tener un auto. Y entonces te sacaban los medicamentos. Hay otro audio que también tiene que ver con el tema de la inclusión. Escuchamos al presidente Alberto Fernández. En los primeros dos meses de gobierno, tres meses de gobierno, el incremento del 86% de los jubilados, que son los que cobran básicamente la jubilación mínima y un poquito más, se ha incrementado un 18% en una economía que poco a poco empieza a frenar su inflación. Poco a poco. No está resuelto el problema. Poco a poco. Y así vamos a ir recomponiendo paulatinamente el ingreso de los jubilados, que yo sé que es insuficiente. ¿Cómo voy a creer que alcanza? Yo sé que no alcanza. Pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo. Y allí también tenemos que trabajar mucho para prestar atención a los problemas que tenemos. Leía que prácticamente el 70% de la jubilación mínima la cobran mujeres. Y eso me llamó la atención. Y me llamó la atención porque dije, ¿por qué mujeres cobran en tal proporción la jubilación mínima? Básicamente es porque la mujer tiene muchas más dificultades en el trabajo. Porque la mujer no siempre hace aportes. Porque para poder jubilarse tiene que entrar en moratorias y por entrar en moratorias cobra la jubilación mínima. ¿Y eso saben de qué estamos hablando? De la desigualdad. De eso estamos hablando. Y por eso, así como estoy pensando en ustedes, pienso en las futuras mujeres que van a jubilarse. Para que no pase más lo mismo, para que por lo menos la jubilación mínima la cobren por igual mujeres y hombres, por lo menos. Lo que hace falta es terminar con esa desigualdad. Y estamos trabajando con Elizabeth Gómez Alcorta para mandar al Congreso la norma que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen más. Ahí te explicábamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos el viernes en el Día de la Mujer que hicimos un programa especial? Porque cuando hablamos del Día de la Mujer tenemos que conmemorar que más de 100 años atrás, obviamente, se murieron 108 mujeres porque pedían curar 10 horas. Y eso tenía que ver con lo que hablaba Jorgelina Albano de Los Zapatos Rojos Son de Puta, en donde explicaba el tema de, y yo destacaba, la feminización de la pobreza. Hay un punto interesante. Muchas mujeres salen, hay veces, del circuito formal del trabajo y comienzan con el monotributo. Comienzan con el trabajo independiente y hay veces que pagar el monotributo y pagar el autónomo es un número. Entonces comienzan a atrasarse. Y por eso, en ese sentido, otra de las leyes y de la, que me parece, del gran recupero de la equiparación de derechos, del avance de derechos, fue el punto neurálgico cuando se jubilaron mujeres por ama de casa. Porque también tenía que ver con un formato de una década. Seguimos escuchando al presidente, creo que es el último audio, ¿no, Javier? Sí. A partir de ahora no van a pagar más los medicamentos que pagaron hasta hoy porque Alberto Fernández quiso. Es porque toda la Argentina está ayudando a que ustedes no lo paguen. Somos todos los argentinos los que ayudamos a hacer eso. Somos todos los argentinos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero paciencia, entenderán, entenderán. Siempre digo lo mismo. No tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón la gente nos va a acompañar. Yo les pido... Yo les pido a Luana, que en verdad fue una maravillosa lectora de mi orden, porque quiero ser muy franco, lo que es justo es justo. Yo tuve esta idea, yo tuve esta pretensión, Luana llegó y silenciosamente hizo realidad mi vocación. Ella con su equipo de trabajo. Ella trabajó para que esos 170 principios activos, que son más de 3.000 marcas de medicamentos, se conviertan en este programa que hoy estamos lanzando y que les permite que a partir de mañana ustedes no paguen más medicamentos en la farmacia. Y también... Un aplauso para ella, para ella que lo hizo. Y también, y también... Bueno, que me sigan ayudando. Que me tengan paciencia. Que yo no me olvido a quien... No me olvido lo que dice el corazón de cada uno de ustedes. 10 y 17, bueno, obviamente ahí saludaba y acompañaba y agradecía el acompañamiento desde todo lo que es la política, en donde es una política trazable y transversal a lo que tiene que ver con el modelo de la inclusión de medicamentos y la postura y la mirada ahí en el tema de las mujeres jubiladas, el 70%. 10 y 17, nos vamos a un temita y ya volvemos. ¡Gracias! 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 y seguramente las recomendaciones con respecto a esta alerta mundial que estamos viviendo con respecto al coronavirus, que ya el día de hoy son 20 casos confirmados. No perdamos de vista el sanpeón, no perdamos de vista también el dengue. Muchísimas gracias, Hernán. Sara, muchísimas gracias y gracias por difundir esto. Gracias. Recuerden, se tiene que bajar el número o por lo menos agregar al WhatsApp 381-206-3204. Sería bueno poner en el graph, poner ahí en YouTube, con quién estamos hablando, el teléfono y todo, para que la gente sepa y poder sumar más compromiso al tema del coronavirus. 10.27, seguimos en tercer tiempo. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en arroba Tomaso Saradí y en Twitter, arroba ese ditobaso. Seguinos, charlemos. En carnavales de señales, no verbales cruel, descubriendo el lenguaje del inconsciente, en busca de alguien que lo pueda ver a través del follaje. Y ya. Interpretó modéstos gestos que en sí mismo vio y comprendió el mensaje. Vacuna para incongruentes Se paró y gritó Bendito aprendizaje De pronto sintió Que se le inflaba el pecho Vertiginosa sensación Entre ilusiones Comparaciones En juicio Toda una vida entera Y hoy ve como un juicio Que antes servía Hoy no sirvió Ayer sí, hoy cualquiera Pero ahora ¿Cómo se hace? ¿Cómo saco esto de atrás? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí además? ¿Cómo disfruto el juego? De pronto sintió Un nudo en la garganta Y sin embargo disfrutó Él le llamó aceptación A ese llanto sin consuelo Y desde ahí transformó La rigidez del miedo Cruel y paralizador El impulso por dos Fue en busca de su esencia Una y mil veces Y encontró Que ésta siempre mutaba De forma, espacios, tiempos Todo acorde a la emoción Del momento en que estaba Focalizó tanto en la hora Que temió perder 10 y 31 Las pastillas del abuelo Y hasta acá Hasta acá nos ayudó Dios, que hacemos los ateos Mamá 10 y 31 Seguimos con lluvia Con una temperatura Lindo, agradable Igual acá estamos con aire Porque uno es caluroso Así que vamos en un ratito A hablar si podemos Con el profesor Juan Batalame Que se va a sumar obviamente Como parte del equipo Como parte de los columnistas De la misma manera que Adrián Amado A entender Cómo el coronavirus Comienza a poner de evidencia A alguna de las falencias sociales Pregunto yo Desde ahí La virtud De vivir libre o nada Creció como una luz Eligió ver la luz Él le llamó aceptación A ese llanto sin consuelo A esa risa tan cajada Y desde ahí La virtud De vivir libre o nada Creció No, no, no. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco arroba ecomedios punto com Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios. Para pensar la realidad desde otro lugar. Con Sara Di Tomaso. 10 y 35, 10 y 35 de la mañana. Y te dije hace un ratitín que íbamos a hablar con Juan Batalame. Profesor experto en política internacional. Genio que nos va a contar. O por lo menos con él vamos a dialogar. ¿Qué es? Anoche chateábamos, ¿no? ¿Qué hay detrás del coronavirus? ¿Y qué pone en evidencia el coronavirus en el mundo? Hola, profe. ¿Cómo le va? Sara Di Tomaso la saluda. Hola, Sara. ¿Cómo estás vos? Un gusto hablar con vos. Ahora a la mañana. Ahora a la mañana. Durante mucho tiempo a la tarde. Ahora lo despierto. Y ahora va a venir tempranito porque usted antes... Viene acá y después se va a la facultad. Después se va a la facultad, exactamente. Bueno. Juan, ¿qué esconde? ¿Qué esconde? ¿Qué pone en evidencia el coronavirus en el mundo? A ver, creo que varias cuestiones. Primero, el coronavirus aparece en un momento muy particular de la política internacional, ¿no? Esto que ya varios han hablado y que la gente debe estar saturada de escuchar el término cisgenero, ¿no? Pero aparece en un momento muy particular donde la política mundial, la economía mundial, presenta ciertos signos de contracción. En este momento el coronavirus nos agrega un elemento más de contracción, ¿no? Que es este tema de restarle movilidad a la gente, ¿no? Sacarle movilidad a la gente. Y nos lleva, nos obliga a poner enfrente a este momento tan alto de globalización que hay a nivel global, ¿no? Este es el primer dato. O sea, creo que ni siquiera es una enfermedad que también hemos cruzado y que tenemos un recuerdo como fue el SARS allá por el año 2013, que también se originó en Asia y que después se extendió a Canadá, a México, porque la verdad es que llegó acá y que suspendimos durante 15 días una serie de actividades públicas, lo que pasa es que por ahí no lo tengo tan fresco en la memoria, pero es el volumen de globalización que hay en este momento y la velocidad con la cual este virus se transmite. Lo que pasa es que llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en países occidentales como Italia se estén tomando medidas muy parecidas a las chinas, ¿no? Esto es controles de movilidad adentro de los propios países, bloquear o mejor dicho cerrar, no bloquear, sino cerrar el país al contacto externo, como ya venía pasando en algunos lados con Rusia en función de China, ¿no? Para poder contener los efectos más nocivos de esta enfermedad que realmente creo que nos toma al mundo por sorpresa en función de que veníamos mirando la relación entre China y los Estados Unidos, entre un montón de esas cuestiones que no tenía previsto una pandemia, por lo menos para este año. Bueno, esa pandemia llegó y nos está afectando la economía política y socialmente, ¿no? Juan, estamos hablando con Juan Batalame, profesor, experto en política internacional, profesor de la UADE. Juan, ¿qué evidencia en Europa puede llegar a ser el tema, digamos, no nos olvidemos que rápidamente en Italia murieron más de 400 personas, fue virulento el tema de la contaminación? ¿También puede ser que denota el porcentaje de gente adulta mayor que hay? Hay un dato, ¿no? Sí. Que vos le estás diciendo, ¿qué denota? Primer tema, si hay algo que la comunidad internacional en algún momento le va a pasar la factura a la República Popular de China es la estadística, porque este, digamos, a todos les sorprende que ayer en Italia se han muerto 150 personas en un solo día. Sí. China, en los picos de la enfermedad, no informó esta cantidad de muertes. Y no es que estamos hablando de una cepa diferente o algo por el estilo, ¿no? Primer dato. Segundo dato, lo que vamos a evaluar cuando pase esta crisis es la resistencia a los sistemas de salud. Y eso nos pega directamente a nosotros. Nosotros conversábamos previamente la cuestión de los sistemas de salud, ¿no? Y lo que muestra, por ejemplo, es cómo operan los sistemas de salud en el caso europeo. Y lo que estamos viendo es cuáles son los sistemas de salud más resistentes o que mejor están funcionando en el sistema internacional, ¿no? Fíjate que no es la misma la cantidad de fallecidos en Alemania que la cantidad de fallecidos en Italia. Cómo los sistemas de salud están tomando y están actuando preventivamente en aquellos casos y ya activamente cuando los casos aparecen. Esto también va a ser una prueba de juego para nuestro sistema de salud, ¿no? Y para otro sistema de salud como, por ejemplo, el norteamericano. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos mirás las noticias, los norteamericanos rápidamente decidieron que establecer dentro de unidades militares zonas de cuarentena y que los atiende el sistema de salud militar, que es lo más público que vos tenés en Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Pero no puso en evidencia el sistema casi, te diría, limitado que tiene Estados Unidos con respecto al tema de salud, al sistema... Totalmente. Ah. Totalmente, totalmente. Lo pone, muestra, por ejemplo, cómo reacciona... La falta de inversión. No tanto la falta de inversión, de vuelta, sino el acceso. Claro. En Estados Unidos es tope de gama en materia de ciencia de la salud, ¿no? Sí, pero acceden muy pocos. Ese es el punto. Es carísima de la salud. Acceden a los que tienen las coberturas sociales más allá de que es cobertura. Entonces vos ahí tenés un problema adicional a discutir, ¿no? Por ejemplo, los migrantes. Por ejemplo, los indocumentados. Total. Fíjate cómo se van tocando, ¿no? Obvio. Y temas que hacen a la política internacional que el coronavirus pone en evidencia. O el sistema de salud norteamericano, o el sistema de salud... Ojo que a la larga, si hay una pandemia, el sistema de salud va a tener que actuar en función de controlarlo, el tema. Lo que pasa es que vos podés ahí discutir quiénes van a ser las víctimas. Por ejemplo, en los grupos de riesgo, quiénes van a tener más oportunidad de curarse y quiénes van a tener más oportunidad de no curarse y eventualmente no crecer. Y ahí lo ves en un sistema de salud como en los Estados Unidos, donde el acceso, el no acceso, en esencia, por la plata que vos tenés en el bolsillo, te permite, digamos, te garantiza mejor sobrevida, ¿no? Entonces, eso lo pone muy en evidencia, mientras que en otros sistemas de salud, más de acceso público, como podría ser Francia, Inglaterra y demás, la respuesta estandarizada es más común. Ahora, dato importante. Todos los sistemas de salud están coordinando a los efectos de mitigar, o sea, la comunidad científica y médica está coordinando entre los distintos países para poder mitigar los efectos y para poder establecer protocolos estándares a nivel global, ¿no?, de resolución. Juan, increíble, fantástico, como siempre, poniendo luz donde no hay. Sí, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ¿el lunes usted está acá, profe? El lunes si me invitó, si estaré por ahí. Bueno, ya está invitado, o sea, tiene que venir el lunes. Ahí estaré. Bueno, lo espero acá, con un café, con un rico café, y después se va a la facultad. ¿Sí? Dale. Gracias, muy amable. Chau, chau. Hablábamos con Juan Batalame, en todo lo que tiene que ver con política internacional. El lunes lo vamos a tener acá para hablar un poquitito más en profundidad de lo que estamos viendo, de esto que evidencia una epidemia, una pandemia, como es el coronavirus en el mundo. Una población envejecida, como podemos ver en Europa, y no solamente eso en Estados Unidos, sino la falta, la falta de acceso a la salud, que no es un caso como tenemos aquí en la Argentina. ¿Recuerdan? Yo recuerdo un debate y una discusión cuando se daba esto de que los migrantes o las personas que venían de la provincia de Buenos Aires no iban a poder atenderse en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Algo parecido a eso, dijo el profesor, falta de acceso a la salud. 10.44. 10.44, ya venimos, ya venimos con otra nota que ha preparado la producción que hoy ha puesto todo el asador. Mi héroe es la gran bestia Bob, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10, dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Y sí, vamos a brillar mi amor, porque da la casualidad que en el día de hoy estaba terminando de, estoy disfrutando el libro Alberto, que ya lo recomendé, de Diego Schurman. Y entonces, cuando llego aquí a la radio tempranito, la productora me dijo, te tengo una sorpresa. Yo estaba un poco celosa de él, porque bueno, primero estuvo en la casa de un gran amigo mío, y querido amigo, y compañero amigo, Mosquita, pero sin embargo lo tenemos del otro lado de la línea, y ya no le voy a pasar más factura. Diego Schurman, ¿cómo vas? Sara y Tomaso te saluda. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien. Bueno, me alegro decir una sorpresa, por lo menos, aunque me pase factura. Qué lindo libro, qué lindo libro, qué llevadero, y cuánta noticia tiene adentro. Hay cositas, ¿no? Oh, sí, disfrutables, por cierto, disfrutables. La verdad, vamos a empezar. El tema cuando Alberto se entera cómo es elegido, y el mensaje de Cristina, y el pase de factura, lo leí dos veces, Schurman, no estás mal. Y hay como dos momentos, ¿no? Sí, 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 contalo, por favor. Uno es el momento del reencuentro, Alberto Fernández y Cristina Quínez estuvieron sin hablar hace 10 años, eso fue literal, Alberto tenía algunos puentes a través de Máximo Kirchner, o sea, no es que se había, digamos, desincuado todo el sector, pero recordemos que dando el portazo en el conflicto del campo, se va de la jefatura de gabinete, Cristina no le perdonó eso, de hecho, él interpreta que lo castigó al poner como su reemplazo a Sergio Massa, con quien entonces se llevaba bastante mal, y lo cierto es que estuvieron 10 años sin hablarse. Y, bueno, después pasó el tiempo, me parece que apareció una zanahoria en común para Alberto y Cristina, que era ganarle a Macri, además, es el, digamos, el interés común, había intereses particulares, Alberto quería, digamos, regresar a las primeras ligas, la política, Cristina tenía situaciones judiciales también comprometidas, entonces había un deseo de colaborar mutuamente y de ganar la Macri, y termina dando el último empujoncito Juan Cabandié, hoy Ministro de Ambiente, que solía ser por esos días una suerte de asados de la unidad, donde juntaba a Cristina con algunos referentes que en los últimos tiempos se habían distanciado. Bueno, el Cabandié da ese último empujoncito y se termina entorniendo en Instituto Patria, en secreto, Alberto llega al lugar, lo mira medio raro, la oficina de Cristina está en el primer piso, llega con una mirada de la gente, del personal de ahí, media extraña, que no entendía que hacía Alberto Fernández ahí, bueno, se termina juntando, todo arrancó muy diplomáticamente, muy bien, ya hablando de la familia, y Alberto en un momento dice, bueno, basta de hipocresías, o sea, nosotros hace 10 años que no nos hablamos. Claro. Y entonces empieza a facturar, digamos, un montón de cosas, entre ellas que a él lo tildaban como ser el personero de Clarín, él estaba bastante enojado con eso. Sí, pero eso estaba, pero no, tu relato es maravilloso porque se lo notaba, o sea, vos realmente en tu escritura me podías imaginar la calentura de ese hombre, se lo veía muy enojado, tan así. Sí, estaba enojado. ¿Sabes lo que pasa? Hay algo paradójico, él, él, la mesa chica de kirchnerismo siempre fue Néstor, Cristina y Alberto Fernández, eventualmente se sumaba Carlos a Nini. Sí. Entonces, a él le había molestado mucho que apenas diera el portazo, públicamente, a través de distintos medios, empezaran a señalarlo como el hombre de Clarín. Sí. A ver, lo cierto es que él, estando en el gobierno, ya estaba un poco esa versión o esa chica en Alberto Fernández, había varias líneas internas dentro del gobierno, y a Alberto un poco le achacaban eso, lo cierto es que la relación con Clarín ya venía de Kirchner, Kirchner en algún momento había tenido una cita en Olivos con Mañete y demás, efectivamente Alberto Fernández era el interlocutor del gobierno con Clarín, pero no se bancaba que le achaquen que era el hombre de Clarín. De hecho, Cristina Kirchner en un libro que saca Sandra Ruzo en su momento, ya entender esto, que le molestaba y que ella sospechaba que Alberto, o sea, no era un invento de los medios que hacían esas notas en esos momentos, sino que efectivamente de boca de Cristina había aparecido esa versión. Yo creo que los dos tenían un objetivo común, borró mi cuenta nueva, Cristina dice no, yo no dije eso, olvidate, si no, si yo hubiese pensado eso me estaría afectado conmigo acá. Sí, pero me la imagino a ella también. Es hermoso, ese pasaje está muy bien escrito, estamos hablando, por supuesto, con Diego Schurman, un periodista muy reconocido, y que uno realmente al leer, al verte, al ver tu nombre en la tapa, yo rápidamente lo compré y sabía que lo iba a disfrutar, sobre todo por la forma de escribir. Y también el otro punto que es sumamente interesante es la manera que él mantiene la reserva, ¿no? Y cómo construye, que también puede uno ver ahí la prudencia que tiene Alberto hoy, ¿no? Cómo va construyendo sin herir a nadie, sin explicar, y convocando y que cada uno se aparte desde una serenidad. No sé si es lo que transmití en la lectura, o si realmente fue así. No, es verdad, porque lo cierto es que Alberto Fernández, antes de saber que era el hombre generado, él se propuso una misión, después de ese reencuentro con Cristina, donde se pasaron facturas, un poco él le propuso, yo me voy a poner a trabajar por la unidad, ¿no? Vos tenés que hacer otra cosa, defenderte de las causas, es ahí donde él le recomienda que escriba un libro, y lo cierto es que él se pone a trabajar en la unidad con las distintas corrientes que había en ese momento dentro del peronismo, ¿no? Estaba el kirchnerismo, por supuesto, estaba el masismo, y estaba el randacismo, que era el espacio donde Alberto Fernández se estaba transitando por esos días, como es de campaña de Randazzo, en una elección que fue la legislativa de 2017, que a Randazzo le fue muy mal en esa elección. Entonces él empieza a juntar como dos referentes de cada espacio, para empezar a hacer como unas suertes de mesas de unidad, actos, encuentros, charlas, debates, y le aparecía como un articular del peronismo, un peronismo que estaba atomizado, sin conducción, y se aparece como un gestor de la unidad. Con lo cual lo miraban bien de todos lados, porque efectivamente lo que hacía era bajar un poco los decibeles de la confrontación interna, y trataba de bajar un mensaje, se gustó, diciendo, bueno, estamos cristianos, tenemos que ganar, veamos la fórmula. Es donde ahí asoma esa famosa frase que él pronunció varias veces. A Cristina mucho no le gustaba, pero él la pronunciaba y creo que ayudó, también colaboró, que es, con Cristina no hay cáncer, sin Cristina no se puede. Exacto. ¿No? Como era un mensaje sobre todo al escritor peronista más anticristinista. Y el mensaje era, miren, muchachos, está bien, entiendo que a usted no le gusta a Cristina, ahora es la que tiene mayor caudar de votos, lo vamos a desperdiciar, juntemos todos, hagamos un apaso entre todos que quieran ser candidatos y vamos bien ganas. Digamos que fortalezcamos el espacio peronista. Bueno, un poco ahí yo creo que con ese mensaje fue cambiando la postura de muchas personas que venían bastante inflexibles, y finalmente después cuando se supo que el candidato era él, y no ella para muchos, que eran muy anticristinistas, o que no les seducía la idea de que Cristina sea la candidata, bueno, eso termina, digamos, ese clic que termina de abroquelar y juntar las distintas partes del peronismo con la gestión de Alberto Fernández, que efectivamente él venía trabajando en ese sentido, y un proceso desde la nominación hasta que se hace público, donde Alberto Fernández con cierta postura, lo mantuvo en silencio, y yo creo que el efecto sorprende es muy del tiempo de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, total. Que había anuncios que sorprendían a todos, lo cierto es que esa versión de que Alberto iba a ser el candidato, que digamos, se cierra un miércoles, el miércoles 15 de mayo, recién se hace público el sábado por la mañana siguiente, el sábado 18, bueno, fueron 3-4 días donde hubo bastante prudencia y lo supo muy poca gente, estaba Cristina, que lo había grabado con Máximo y con Parrín en su momento, y Alberto, digamos, y Alberto desde ese día hasta que se hace público, a su vez se lo transmite a su pareja y a su hijo, más sobre la hora, a los dos colaboradores que él tenía, pero no más de eso, no había mucha más gente que siquiera de eso. Y cuántas cosas tengo para preguntarte, Shurman, no puede ser que me atiendas por teléfono, estoy celosa, pero te voy a bebotear como la Vivi el día de ayer. Como la canosa, perdón. Como la canosa. ¿Qué le pasó a la canosa beboteando así, Shurman? Es una marca registrada. Es una marca. No, te quiero, si venís acá te beboteo, pero así por teléfono no da, o sea, no se puede, de Shurman. Diego, te quería preguntar algo interesante que me enteré, o sea, es tan así que el libro sinceramente tiene que ver cómo y de qué manera firmaba Alberto. Mirá, qué interesante eso, que fue como un homenaje, como un reconocimiento, un guiño de ojo. Mirá, yo, si hubiese podido, el libro lo ilustré con fotos detrás de escena de la campaña, que es un poco el objetivo del libro, que es contar un poco lo que sucedía detrás de escena de la campaña, y lo ilustré con fotos que de alguna manera hacían un anclaje sobre esa situación. Si hubiese podido, hubiese publicado libros de Alberto Fernández, en por lo menos dos libros que él escribió, cuando hacían la dedicatoria a la gente que se los entregaba, muchos periodistas, tengo muchos colegas que tienen ese libro y yo también lo tengo. Él, en las dedicatorias, la última palabra que ponía era, sinceramente, Alberto Fernández, así dedicaba a los libros. Y esto es así, yo lo cortejé, lo cortejé con varios colegas y efectivamente era así. Después yo lo hablé con él y efectivamente él usa esa palabra. Pero además hay algo muy curioso que es en el texto de renuncia a la jefatura de gabinete en el 2008, es decir, es un texto muy diplomático, estaba recontra enojado en ese momento, pero es un texto muy diplomático y en el mismo texto de renuncia a la jefatura de gabinete él pone, sinceramente, como última palabra. Sí. Así que la palabra, sinceramente, que es el libro de Cristina Kirchner, surge de una recomendación o de una sugerencia de Alberto Fernández. Mira. El libro surge, de hecho, de una recomendación de Alberto Fernández porque él le dice, mira, vos tenés que defenderte de lo que se están diciendo, me parece que es un primer paso, vos no lo estás haciendo, se están diciendo cualquier cosa en los medios. Ella entendió o tradujo esa recomendación en que tenía que salir a dar entrevistas. De hecho, se lo dice, pero tengo que hablar con los medios, usted me está sugeriendo. Dice, no, 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 vos tenés que escribir un libro y en primera persona. Y de hecho, eso fue de alguna manera el disparador del libro, sinceramente, si ustedes recuerdan en el primer acto de presentación en la Rural, Alberto Fernández es el único político que está sentado en primera fila. Sí, totalmente. Y el único al cual ella le dedica un agradecimiento personalizado en ese acto. Cristina no es muy dada con los agradecimientos personales. Y ahí se lo hace específicamente Alberto Fernández. Estamos hablando con Diego Schurman, insisto, el autor del libro Alberto, que lo súper recomiendo, muy leíble, muy lindo, sumamente lleno de datos. Hay un párrafo que tiene que ver y cómo trasladás lo que significó, no sé si la influencia, pero el intercambio que tuvo de contenido, podríamos decir, de la mirada de la pobreza, el Papa Francisco y el abrazo a Belén, ¿no? Esta jovencita de 25 años que fue detenida más de dos años justamente, injustamente, por un aborto espontáneo, ¿sí? Y él la fue a abrazar. ¿Es la conjugación de estos dos Alberto en una sola persona? ¿Así funciona? Sí, sí, Alberto, a ver, hay dos lecturas sobre eso, ¿no? Sí. Una lectura es, mira qué bueno, qué amplitud que tiene, el tipo puede convivir con miradas diferentes. Y hay otra mirada que es, mira qué contradictorio que es este tipo. Por un lado, tiene un excelente vínculo con el Papa, va, lo elogia, por otro lado, aprieta el acelerador y va fuerte con la idea de legalizar el aborto. Sí. A ver, hay sociedades por interés. Una persona estratégica en la campaña porque le armó el Frente de Federal, el Frente de Gobernadores, lo que es Juan Manzur. Juan Manzur es uno de los militantes más acérrimos de los celestes, digamos, ¿no? Sí, sí. Siendo Alberto Fernández, digamos, militante de los verdes. Bueno, ahí hay, digamos, mezcla de estrategias, relaciones políticas, y además, en este caso, Manzur financia parte de la campaña. En el caso del Papa y la legalización del aborto, bueno, si vos te vas a los archivos de Alberto Fernández del año, no sé, 2010, 2012, él ya hablaba del aborto. Lo que pasa es, claro, son declaraciones medias tardidas que nadie se pone a buscar, son en medio de la producción del aborto, lo puso a buscar, él hace mucho tiempo que viene diciendo esto. Es cierto, es cierto, que cuando empezó la campaña, él fue bastante tibido con la idea de la legalización del aborto. Sí. De hecho, creo que en algún programa dijo, bueno, hay que ver si está en la agenda ahora. Él trató de enfriar el tema, pero esto tenía una razón clara que era estrategia electoral. Porque si él era arrancar muy fuerte con esto, él imaginaba que iba a partir del electorado en dos, y que los celestes no le iban a votar, y él necesitaba para ganar los votos de los celestes y los verdes. Con lo cual, él dio alguna campaña con este tema casi esquivándolo. Bueno, después es cierto que el movimiento de mujeres, un sector del movimiento feminista que se acercó, como se acercó a otros candidatos, a acercarle un poco la problemática, le contaron el caso de Belén, ahí estaba Ana Correa, que es la que terminó escribiendo el libro Somos Belén, y después apareció en Jiménez Vilma de Barra, y él la termina sumando al gabinete, y es muy invitante en ese sentido. De hecho, cuando juró, juró con el palmero verde, en el cargo de secretaria legalista de Inegán, y lo fueron, digamos, empujando hacia el sitio original de Alberto Fernández que era la defensa de una propuesta de legalización del aborto. Y el encuentro con Belén, que fue en la Facultad de Derecho, fue un encuentro muy emotivo, todo el mundo que lo vio, no estaba todo el mundo en ese encuentro, porque, a ver, así se produjo la presentación del libro Somos Belén. Belén estaba entre los asistentes. Belén no es el nombre real, y nadie sabía que esa persona era Belén. No estaba en el estro, no estaba sentado en el público. Cuando termina la presentación del libro, la autora del libro, que es Ana Correa, le dice a Alberto Fernández, y le dice a Belén, por separado, si están dispuestos a encontrarse. Ambos dicen que sí, y cuando termina el evento se van detrás del escenario con algunos testigos, y se produce una conversación, efectivamente, un abrazo muy emotivo de Alberto Fernández, donde él le promete que iba a hacer algo por este tema. Que no podía ser que una persona termine presa por haber tenido un aborto espontáneo. Y bueno, y se consolida, efectivamente, esto que él dijo en palabras en la campaña, se consolida con un hecho concreto, con este anuncio de apertura de las sesiones ordinarias, diciendo que, efectivamente, esto es algo que sucede, así lo dijo, y que, por lo tanto, hay que actuar en ese sentido. Diego, un placer, ¿eh? Tengo que entregar, porque, bueno, es así la vida, en algún momento termina. Pero quiero despedirte, agradecerte tus minutos, y, obviamente, estás súper invitado acá para charlar un poco de todo lo que tiene que ver con el peronismo, porque lo venís cubriendo hace años. Diego Schurman, periodista, empezó para los 20 años en Página 12, así que sos de esos periodistas que uno disfruta, se encuentra, y de lo único que habla es de periodismo. Así que, gracias, ¿eh? Gracias por estar de otro lado. Bueno, te agradezco este título. Disculpas a vos y a la producción, yo sé que me buscaron para estar en piso, pero, digamos, me resultó incompatible por el propio bravulo donde estoy yo, que no tenía forma de llegar al lugar. Así que, por lo menos, espero haberlo soldado telefónicamente. Sí, bueno, vamos a volver a molestarte, obviamente. Un gran placer escucharte, ¿eh? Un gran placer escucharte, y gracias, y gracias. Diego Schurman, autor del libro Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente. Interesantísimo este libro, señores, si quieren entender cómo llega Alberto hoy al poder. Y a que tengo aquí a mi lado, que ya llegó, es Carlito Clerici, que algún día, bueno, se va a enojar, porque hoy, mirá, dos minutos, mal. Bueno, bueno, se va a enojar la gente de ahí, de la costa, que quiere conectar. Pero está contento. Espera la cortina. Pero está contento, la gente de la costa, ¿cómo se llama la gente de la costa? No, pero hasta que no suena la cortina, no conecta. Ah. Están en tanda en este momento. Ah. Radio Noticias en San Bernardo, ahí están conectados. Qué lindo, San Bernardo, le mandamos un abrazo genial, inmenso a la gente de San Bernardo. Gracias, Carlitos. Un beso. Un placer y disculpas. No, por favor. Carlitos Clerici se quedan acá, por supuesto, hasta las 12 del mediodía en AM 1220. Nosotros nos vemos mañana. Chau, chau. Auspicio Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Ahora, si sos Movistar, tenés Movistar Play, con lo mejor de la televisión y el contenido online. Porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí los packs que más te gusten y activalos y desactivalos cuando vos quieras. Solo necesitas conectarte a internet. Los que somos Movistar tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play y activa tus packs. Movistar. Promoción válida del 4 del 1 del 2020 al 31 del 3 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias.